siendo las 8 45 de la mañana hoy 25 de noviembre del 2022 tenemos un pez en línea aquí en la embarcación doña marce con el capitán juan carlos el pescador luis cortando su brazalete de caña ahorita les mostramos ahí estamos peleando señores 8 45 de la mañana estamos aquí aproximadamente unas 7 millas frente a tomatal ah 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 Este, ha sido ruido, ruido, espalda, ralito, tranquilo. ¿Tienes un gron? ¿Tienes un gron? ¿Tienes un gron? Estamos peleando aquí con un Pez Vela, el equipo de Agua Blanca. El equipo de Agua Blanca en la embarcación Doña Marce. Primera vez aquí en este torneo. El Estado Luis, ahí está el Pez. Ahí está, miren. Ahí lo tenemos. Ahí está nuevamente el pescador. Lo pego. Ahí está, miren. Ahí está. Nuevamente se corrobó el andato, brazalete de línea, brazalete de pescador, brazalete de capitán nuevamente, la tabla, que número de tabla somos? tabla 46, tabla 46 al parecer, que no se envuelve la línea en medio, repártalo, no se preocupe, se va a escapar también, ahí viene una tabla, y viene una cinta métrica, que no le afloje, no le afloje, no le afloje, ahí, ahí, ahorita pues el animal no abre un carro, no le afloje, no le afloje, bueno, no se ven un carro, Línea, tabla, ya estamos Línea, tabla, rejalece pescador Ahí está cabeceando, está cabeceando Línea, tabla